vamos a intentar explicar si ha sido justo hablan de robo el gol más rápido en la historia de los mundiales en el partido inaugural del mundial de catar 2022 entre las elecciones de catar y ecuador pues en el valencia marcó gol lleva bastante tiempo sin hacerlo rompió su su sequía goleadora y marcó a los granates un buen gol lo que pasa que luego al minuto el bar lo revisó hay que recordar que en este mundial se ha inaugurado el fuera de juego semiautomático y como estaba el portero adelantado sólo había un jugador detrás ahí lo podéis ver me parece justísimo habría que echar líneas pero se ve que le empeine la bota amarilla del jugador de ecuador pues estarían fuera de juego aún así pues las sospechas están ahí un mundial que ya antes de jugarlo ya huele mal pues la gente se pensaba que era un robo a favor de catar como ya pasó en corea ayudando mucho al equipo local pero bueno viéndolo fríamente sí que es verdad que sólo hay un jugador como el portero sale sólo hay un jugador por detrás tiene que haber mínimo dos o sea uno y el portero y por eso pues el portero contaría como fuera de juego y esa bota estaría fuera de juego así que al final aunque luego pitaron un penalti así que las sospechas no fueron tales igual es un poco de teoría de la conspiración pues al final ecuador en el en la primera parte se adelantó después de un gol de penalti pero esto sería un poco razonamiento aunque la verdad que es también bastante dudoso yo no entendía lo que pasaba pero parece que la norma es que tiene que haber dos jugadores cuando el portero sale para contar el fuera de juego y bueno pues al final no pasó nada ecuador se adelantó pero la verdad que los accionados de catar celebraron como un gol que anularan el tanto inicial de enervalencia suscríbete